Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy quiero invitarlos a hacerles una invitación súper especial a nuestro último video del mes en esta alianza de este pelo tuyo y Sayam. Es el último video del mes, más no es el último video que vamos a hacer para ustedes, porque se vienen muchísimas cosas más en esta nueva sesión que vamos a iniciar. Quiero invitarlos e invitarlas porque vamos a recopilar todas las cosas que hemos visto y todas las cosas de las que les hemos estado hablando. En el transcurso de todo este tiempo, de todo este mes desde que iniciamos, para que si ustedes no se han visto todos los videos, en este video les vamos a contar todo, es como una recopilación de todo lo que hemos visto, para que estén súper pendientes. No olviden que les dejamos el link ahí en la cajita de descripción para que ustedes puedan verlo y puedan entrar de una vez, para que puedan ver el video, puedan conocer todas las cositas que se van a venir y también pues echar como una repasadita todos los videos anteriores de todas las cosas que hemos estado hablando. No olviden también darle like a nuestras páginas, suscribirse a nuestros canales, tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram, ya que se vienen muchísimas cosas en esta nueva sesión que vamos a iniciar en este nuevo mes, así que estén súper pendientes de todas las cosas que se vienen.